Estaba en el baño, no sabía lo que va a traer a este chico. Estaba en el baño, en el baño. En el baño, en las partes del baño, chico. Que me pago tu venido, vienes conmigo, mi beso, mi amigo. Mariposas del alma, que te regreso a casa, me la van contigo. Yo tengo aquí bajo la cama, a la madrugada, que no te sirvió. Vengo tantas cosas, y mi cura está en el su sitio. Que me pago en el barco, en la mañana, ahora en la mañana. Que me pago en el baño, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño, en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño. Que me pago en el baño, en el baño. ¡Viva! la mamá yo te he ganado y el calor así estaba dentro así de tres te he ganado y te he ganado y te he ganado que el tiempo no ha cambiado que con todo el amor y que el abuelo te he ganado y 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 tu esperanza bel weiß y que me canto va y Una paloma que ha caído en un bebé No se suene el café de la sed Aluna mirada que quiera no depender Se ve la voz de a un bebé No se siente porque todo de la vida Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Lo que tú eres el destino Lo que tú eres el destino ¡Hole!